¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con los videos de entrenamiento de BobcatGam. Como ya saben, estamos en el menú de diseño y ya vimos puntos y líneas. Ahora vamos a referirnos al menú de arcos. El menú de arcos funciona básicamente igual que los anteriores. Tenemos acceso a las funciones directamente dándole un clic a arco y al aparecer el menú, aparecen todas las diferentes opciones internas. O podemos dar un clic a la flecha, la cual nos muestra las diferentes operaciones y podemos dar un clic a ellas directamente para activarlas sin tener que abrir el menú directo. Ahora, la primera función que vamos a revisar es centro de arco. Esta función, al igual que lo vimos en punto y en línea, reemplaza tres diferentes estrategias de arco que existían, que era arco a punto, arco dibujar y arco coordenadas. Estas tres ahora se ponen todas directamente en esta función. La primera es básicamente a coordenadas, donde podemos ingresar, digamos yo quiero que esté en 20, 20, 20, lo que me va a permitir ver específicamente dónde se encuentra el radio. Al poner estas coordenadas, poner el diámetro y presionar OK. Al presionar OK, me aparece específicamente mi radio en 20, 20, 20. Ahora, si yo tuviese diferentes puntos creados aquí en la pantalla, digamos vamos a poner un punto aquí y vamos a poner un punto acá. Y yo quiero poner radios en estos, simplemente voy a arco, vamos a seleccionar múltiple, le definimos el diámetro, quiero que sean de 3 milímetros y simplemente seleccionando todos los puntos, el software me va a poner automáticamente los radios en la mitad de estos puntos. ¿Cuál es la diferencia con versiones anteriores? Es que antes tenía que hacer punto a punto, ahora puedo seleccionar un grupo de puntos y especificar el radio que quiero que tengan cada uno de ellos. Y también, pues, al igual que lo vimos, además de poder entrar las coordenadas, podemos simplemente definir un diámetro y dar un clic donde queremos que esté el círculo. ¿Sí? Una vez diseñado no significa que esta posición sea fija. Puedo yo decirle, no, esto tenía que estar en 117 positivo y 88. Y ahora el software lo acomoda después de que yo lo diseñe. ¿Sí? Entonces, igual que las funciones anteriores, puedo definir su posición y después modificarla para que sea exactamente lo que yo estoy buscando. Si no son 88, si no son exactamente 90, pues entonces doy un clic ahí, pongo 90 y lo cambio según lo que quiera. Si no es de 5 milímetros, si no es de 10, pues lo modifico a 10. Entonces, si el ángulo de origen es 180 en vez de 360, lo modifico. Y al presionar la función de otra mitad, pues simplemente le doy una vuelta al punto de inicio y final del arco para cambiar cuáles de los dos lados vamos a hacer. En este caso lo quiero 0 a 360 para que sea un arco completo. Bueno, ya con esto vamos a continuar con nuestras funciones. Tenemos, vamos a dejar estos dos puntos que tenemos en pantalla para utilizar en las otras funciones de arco. La siguiente es trabajar del centro hacia un borde. O sea que el primer punto que yo seleccione va a ser el centro y el segundo punto que yo seleccione o la siguiente posición que yo defina va a ser el final del radio. De esa manera, este es mi centro, este es mi final o puede ser cualquier punto que yo escoja en el proceso del diseño del arco. ¿Sí? Entonces, este va dos puntos. Uno es el centro y otro es el final. ¿Sí? También tenemos dos puntos donde vamos de final a inicio o de inicio a final. ¿Sí? El radio, aquí vamos de 0 a 180. Sería, si trabajamos de ángulo, sería, este sería 0 y este sería 180. Y lo que nos permite hacer es seleccionar dos puntos específicos para crear un arco entre los dos. Y tenemos nuestro arco entre tres puntos. Acá yo puedo utilizar mis líneas de construcción para buscar mi punto de intersección entre estas dos. Podemos seleccionar cuál es el punto inicial y de ahí ir generando mi arco hasta la posición que yo necesite. ¿Sí? De esa manera podemos crear un arco entre tres puntos utilizando un punto externo como parte de la geometría que estamos haciendo. Y tenemos arco tangente a tres puntos que es un poco diferente. Vamos a línea, usemos línea continua y cerremos esto rápidamente. Línea aquí, línea acá, línea acá y línea acá. Ahora, teniendo esta geometría yo quiero poner un arco que sea tangente a estos tres de acá. ¿Cómo hacemos? Arco tangente a tres puntos y seleccionamos tres entidades. Uno, dos y sería esta la tercera. ¿Sí? Entonces, básicamente me permite seleccionar tres puntos específicos, como lo pueden ver acá, y especificar el radio. O, podemos ir tangente a las entidades, no a los puntos, sino a las entidades. Como pueden ver ahí, va a ir tangente a las tres entidades. Entonces, este va tangente a los tres puntos y este va a ir tangente a tres entidades diferentes. No puntos, sino entidades específicas, como pueden ver ahí. Ahí está, entre tres entidades. Y tenemos la función de puntos de líneas a arcos. Esta función se aplica mucho cuando importamos un archivo y vamos a usar otra vez nuestra línea continua. Estoy seguro que muchas veces les ha sucedido esto. Importan un archivo y el archivo, en vez de ser un radio, es un grupo de líneas dibujándose y formándose directamente. Estas deberían formar un arco, ¿sí? Entonces, en vez de tener que programar o generar código G en base a pequeños segmentos, podemos ir a arco, arcos a líneas, y con esta tolerancia, disminuir el número de entidades y convertirlo en un radio. Esto funciona muy parecido para todos los diferentes temas. Entre menor sea el número, mayor la tolerancia, más segmentos. Entre mayor sea el número, menor la tolerancia, menos segmentos. Pero perdemos la forma de la pieza. Ejemplo, si yo pongo tolerancia 5 y selecciono esto, me va a crear una línea. ¿Sí? Entonces, cuando yo observe mi resultado, pues él me lo transformó en una línea porque le puse una tolerancia muy baja. ¿Sí? Vamos a presionar CTRL-Z para regresar a la entidad. Si pongo una tolerancia muy alta, o sea, un número pequeño, y selecciono la geometría, él me va a dar básicamente una revisión diciéndome, mira, vamos a generar más líneas de las que hay. ¿Está seguro que quiere hacer esto? Por lo tanto, ahí terminé generando más segmentos de los que debería tener previamente. O, si yo busco, digamos, un punto medio, ni tan alta ni tan baja, entonces puedo generar no pequeños segmentos, sino un solo radio. ¿Sí? Lo que significa que cuando vamos a programar o vamos a generar código G, este va a representar un solo movimiento. ¿Sí? Un solo G02 o G03, dependiendo de la dirección en la cual vamos, con el reloj o contra el reloj. ¿Sí? Y en vez de varios pequeños segmentos, esto es de mucha ayuda para el usuario que tiene plasma, láser, waterjet, y le envían archivos que vengan de CorelDRAW o de Photoshop, y está roto en pequeñas entidades y tienen que después hacer una limpieza. El software permite transformar todo esto en un solo radio, sin perder la forma de la pieza, y generando menos líneas de código G y dando un corte mucho más limpio y claro del que normalmente pueden manejar. Entonces, en nuestro menú de arcos tenemos arco dibujar, arco a punto, arco coordenadas, tenemos arco desde el centro hasta otro punto, arco entre dos puntos, desde 0 a 180, arco entre tres puntos, y este utilizando un punto externo como el centro, arco entre tres puntos, y arco tangente a tres entidades, y generar arcos utilizando líneas o segmentos, ya sean importados o diseñados en Bobcat. Espero que el menú de arcos haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego.